La verdad que como primera salida se me ocurre en lugares más románticos. ¿Por qué? Porque no es hermoso, porque no hay árboles maravillosos. Bueno, la laguna tampoco suma, ¿no? Bueno. ¿Conocés el cuento de las cerillas? ¿Te lo puedo contar? Bueno, te voy a dejar de remar. El Año Nuevo había una chica vendiendo cerillas por la calle y está a punto de morirse congelada en medio de la nieve. No, si hay nieve no puede ser acá, es lo único que nos faltaba allá. Sí, claro. Entonces prende una cerilla para calentarse y se hace así un hogar a leña gigante y le calienta todo el cuerpo, todo. Cuando va a poner los pies, se apaga y se queda con el cabello solo. Entonces prende otra y se arma una mesa gigante, así con pavos, turrones, mazapán. ¡Mazapán! ¿Cuánto hace que no como mazapán? De todo, de todo. Y agarra y prende otra, prende otra, prende otra, prende otra, prende otra hasta que llega la última. Cuando llega la última, aparece su abuela. Que en realidad no sé por qué aparece la abuela en lugar de los padres, se ve que la chica no tenía padres. Eso es lo más triste. Y bueno, y entonces ella le pide a su abuela que por favor se la lleve lejos de todo eso, lejos de la tristeza, del frío. Porque sabe que después de todo eso no va a haber más ni turrones, ni pavos, ni mazapán, ni nada, ¿me entendés? Entonces la abuela la abraza fuerte y se la lleva lejos de todo, lejos de la tristeza, lejos del frío. Y el otro día pasan unos tipos caminando por la calle y la ven a la nena, muerta, con todas las cerillas alrededor. Y entonces le dicen que seguro que trató de calentarse, ¿no? Pero lo que en realidad no saben es que ella va a estar en un lugar mejor, ¿me entendés? Que está con su abuela, que está lejos del frío, lejos de todo lo malo. Ay, es un cuento que me emociona muchísimo. ¿Y qué tiene que ver conmigo ese? No sé. No sé, no sé. Pero yo te veo a vos y vos también me das mucha emoción. ¿Me entendés? Yo te veo a vos y que le estás prendiendo cerillas a todo el mundo, a las chicas de danza, a Brurito, que no sé. Y nada, yo quería decirte que a mí no me importa nada lo que digan de vos. A mí me parecés una persona muy valiosa. Quiero que sepas que para mí sos una persona muy valiosa. ¿Qué me mirás así? Ey. ¿Qué creo que? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿No? ¿Estás enamorado de vos? No, no. Sí, si te miro y no sé lo que me pasa. Le digo a los muchachos del club y no saben lo que me pasa. Sí, no. Pero, 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 me parecí que te van a decir lo chicos del, 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 del. No, nos vamos a caer. Nos vamos a caer. Si te venís tanto, nos vamos a caer. No, 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 remate, sentad y remate, sentad y remate, sentad y remate, no, 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 yo te acompaño, dale, dale. No, pero, ey, ey, no remes enojado porque ahora yo te veo que vos estás remando enojado, ¿me entendés? Y no, 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 che, ey, pará, que no me vas a hablar más. No, no te voy a hablar más, ¿vos sabés lo que le pasó a la pendeja esa? ¿A qué pendeja? A la pendeja esa la dinamarquesa, se murió sola, congelada, muerta de hambre, loca, y si vos pensás que contándome esos cuentitos me vas a ayudar, vos cagaste. Lo único que conseguís es que te vea cada vez como una persona más linda, más tierna, más hermosa del mundo, y se me parte el corazón cuando te veo, y si vos no te pasa lo mismo, es una cagada que me hagas esto. Porque el amor no es un foforito, Cristina, y vos no te bancás el amor. Sí que me lo banco. ¿Vos no te bancás el amor? Sí, me lo re banco. No, 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 a mí me lastimaron muchísimo ya. A mí también, no me importa nadie. No, pero a Madeo, a mí ya me lastimaron muchísimo, te estoy diciendo que vengo baqueteada mal, siempre elijo mal. Se puede ser, boluda, hoy, ayer y mañana, ayer puede ser, hoy no sé, pero mañana no, ¿entendés? Aparte yo estoy tratando de rearmarme con el club, con las clases, con todo, estoy tratando de tomar decisiones racionales. Y esto no tiene nada que ver ni con tu pelo, ni con vos, ni con nada. ¿Qué tiene mi pelo? No tiene nada, por eso te estoy diciendo, y que a mí me encanta tu pelo, si sabes eso, o no lo sabes. Y aparte, nada, el tipo que yo busco es sólido, ¿me entendés? Con un laburo, vos tomás, el tipo que yo busco está allá y vos estás acá. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Yo no quiero ser más madre, yo quiero ser hija, ¿entendés? Yo creo que seamos adultos. Ya mismo me das la pulserita. No, la pulserita es mía, la pulserita. ¡Ay, qué pasó! ¡La puta que te parió que me pinché! ¡Pará! ¡Ay, yo te pinché! ¡Sí! ¡Ay, perdoname! No, 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 soltame, soltame, no me hables más, en tu vida, y haceme un favor. ¡Métete tus herillas en el culo!